Hola que tal gente de Youtube, bienvenido a mi canal, bueno para hoy traje una nueva canción que se llama Te hubieras ido antes de Pipe Bueno, esta canción me la pedió Joey Peña, gracias por comentar amigazo pues aquí va la canción, espero que le guste a ti, a todos los que miran este video y también pues agradecer por todos los que se están suscribiendo y por todos los comentarios Bueno, antes que nada recuerden que las canciones que voy subiendo las estoy subiendo por orden entonces pues si demoro en las canciones espero que me disculpen Bueno, la canción está en una tonalidad de Do Mayor ¿Sí? Les voy a dictar los acordes, son Do Mayor Sol Mayor Fa Mayor Re menor Mi séptima Lo pueden tocar solo así O pueden anodir el dedo meñique en la cuerda segunda del traste 3 ¿Sí? Para que sean ahí Y un La menor también ¿Sí? Ya saben el rasgo es Bajeo Quinta Quinta Sexta 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 Quinta Sexta Quinta Quinta también ¿Sí? Quinta Entonces empieza en Do Mayor y dice ¿Sí? ¿Sí? Para que sean muy monótonos los acordes Vamos a hacer unas llamadas con el Bajeo de Do Entonces aquí ¿Sí? No existe amor perfecto Entonces no existe amor perfecto Que esto del amor es una fantasía ¿Sí? ¿Sí? Lo pueden hacer con un hammer roll aquí ¿Sí? 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 Entonces en el momento Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te pierdes En todas las veces que te hice mía Y para entrar a do hacemos llamadas desde sol Entonces es regresarse de la otra escala Sol, la, si, do Sol, la, si, do Dos, si, la, sol ¿Sí? Entonces vamos a unir esto, entonces Y todavía me exiges Que barres de tu mente y barres de tu mente Todas tus caricias Y vives hasta el cielo Y luego que va el cielo Porque tú te vas Cuanto más te quería Entonces Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me vives que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diarios ¿Porigas de amarme? Y luego te abrigaste Como te hubieras ido antes No creo que crezca que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Y ahora miras que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas? Con tanta jernura Con tanta dulzura Yo hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De buscarte ¿Sí? Bueno, esos son todos los acordes Pues No saqué los punteros Pues porque los punteros van en medio de la canción Siempre saco los punteros que empiezan en el inicio de la canción Y bueno, pues Este sería Todo de esta canción Y pues no olviden suscribirte Y darle like al video Ya nos vemos por el próximo video Chao Chao